Es una novela, por ahí, uno cuando la comienza a leer, al menos yo, mi experiencia, no la conocía a esta hora y la empiezan a pedir en el profesorado, era 4 o 5 años atrás, el profesorado de lengua, acá en Chilecito. Del Cabero. Exactamente. Y uno cuando comienza a leerla, ya un poco está sugestionado por el título, Tama es una localidad de... Ríojana, sí, sí, sí. Entonces, bueno, uno entra un poco en sintonía con eso, pero a medida que uno va leyendo, se encuentra que Tama, en realidad es una ciudad ficticia, un pueblo ficticio, pero en sí tiene la estética de Chilecito, ¿no? Empiezan a mencionar el Nevado, algunos nombres que son muy propios del lugar, apellidos que son propios, y eso es lo que empieza a sorprender, ¿no? Es una novela, ¿verdad? Porque habíamos hablado el martes pasado de que no se suele dar mucha novela en lo que es nuestra literatura ríojana. No, 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 no es muy común, y sí, justamente es una novela, las tres son novelas, esta es la que más está relacionada... ¿Con Chilecito? Sí, con Chilecito, después se le vamos a preguntar muy bien cómo es que ella empieza a atisbar esta novela, y después termina en ella. En sí es la historia del pueblo contado a través de tres generaciones de mujeres, ¿bien? Quien escribe el libro, la autora del libro, entre comillas, es Milagro Linares, y va a empezar a contar la historia principalmente de su abuela, va a girar en torno, muy en torno a eso. Menciono esto porque vamos a ver que en Lengua Madre, que es la novela que continúa, retoma esa estructura, ¿bien? Hay ciertos tópicos que se van repitiendo dentro de estos tres libros, al menos, y también dentro de la literatura que ha producido Andretto. Uno, justamente, es el rol de las mujeres, ¿no? Bueno, en ese sentido, en Tama, un poco más allá de reflejar la condición de la Rioja en general, de una sociedad muy pobre, muy volteada por los terremotos, porque arranca Tama ambientado allá a fines del siglo XIX, no hay que olvidar el terremoto de 1894 que arrasó. Claro, sí. En gran parte de la Rioja en la Rioja Hospital, puntualmente, lo curioso es que nunca la menciona la Rioja Hospital dentro de la obra, ¿bien? Pero hay otras ciudades riojanas que sí las menciona. ¿Como cuáles? Por ejemplo, Patquía, aparece Patquía, aparece Volta, en Los Manchados, que retorna después, también las menciona. Entonces, como que va jugando entre la ficción y lo real, en cierto momento desconcierta mucho al lector, ¿bien? De por sí es una escritora que desconcierta mucho. Constantemente, uno, a la hora de leerlo, te interpela mucho, tenés que volver hacia atrás, en ese sentido. No es que sea una lectura engorrosa, absolutamente para nada. Sobre todo nos debe marear a nosotros, porque si nombra a ciudades cercanas, si no están a donde recordamos, en el mapa donde están, puede ser que nos mareen. Un lector que no sepa de la geografía riojana, tal vez lo aborre en un punto distinto. Sí, es cierto, tal vez pase desapercibido, pero para uno sí. Y como te digo, también la sorpresa que te da, si vos por ahí no tenés en cuenta esto, que Tama es chilecito, también. Lo que me pasó a mí, me empecé a dar, que de a poco, yo iba leyendo y lo iba leyendo como la ciudad de los llanos, y de a poco, salía el nevado. Bueno, salía el nevado, surgían distintos condimentos que uno los asocia mucho con esta zona. Bueno, el tema de la minería está muy presente, de la explotación de los trabajadores, etcétera. Como testimonio, da la sensación de que no fuese riojana, perdón. De que no fuese cordobesa, que fuese... Claro, porque la verdad que pasa desapercibido eso, ¿no? Así que en ese sentido es muy importante. Y otro tema que se va relacionando entre las tres novelas, es el tema de la identidad. Que algo que toca ella constantemente en sus obras, es el tema de la identidad, el hecho, más o menos en estas tres generaciones que yo te digo, se van repitiendo constantemente el rol de la maternidad y de la maternidad en esta sociedad, ¿no? Del norte. No sé si dista mucho con el resto del país, pero hay ciertos rasgos característicos que son... Muchos rios, muy de acá. Muy de acá. ¿Como cuáles? Ya está una apreciación mía, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, o sea que yo no soy de acá y... No, vos sos riojano adoptado ya hace muchos años. Adoptado, hace seis años que estoy acá. Pero, por ejemplo, mi esposa es San Juanina, se ha quedado acá, etc. Y yo siempre he notado el rol de la mujer dentro de la familia, ¿no? Que se encarga absolutamente de todo, que eso es algo normal y general, más en esa época. Pero además, hasta tiene cierta autoridad, cierto dominio. Que por ahí no sé si lo reconozco en otro tipo de sociedad. O sea, puede ser una apreciación mía, nada más, ¿bien? Pero se refleja mucho también en esto, ¿no? La autoridad de la mujer dentro del seno familiar, que muchas veces tiene que ver con la ausencia extrema por parte del hombre dentro de eso. De la honra y tan familiar. Exactamente. Y ahí está el tema de la identidad, ¿no? De la identidad de no saber quién, no solo, no la identidad de no saber quién es el padre de esta mujer, de estos hijos que van naciendo. Sino tener conocimiento de la vida de ese padre. Traigo esta colación para pasar a la próxima novela, ¿bien? Que es lengua madre. Esta novela, ella la publica en el año 2010. En el año 2007 la va a concursar en el premio Clarín. Y va a ser finalista, ¿bien? A partir de eso, ella después la va a terminar publicando ya en un sello grande. Como es Random House, que es una de las editoriales, un grupo editorial muy grande. Sí, sí. De la Comunidad Mundial. ¿De qué va? Bueno, se trata de Julieta, un estudiante que vive en Múnich, fallece la madre, ¿bien? Y la madre le encarga que lea unas cartas que le deja preparada, ¿bien? Esa correspondencia son las cartas que mantiene la madre de Julieta, ¿bien? Con su abuela, y a partir de ahí ella va a empezar a reconstruir la historia perdida entre ella y su madre. ¿Bien? Porque su madre, esto ya me parece que tiene que haber mucho que ver con la autora, en la época de la dictadura, ella siendo maestra se va al sur, un poco a refugiarse, termina viviendo en un sótano, y la da a luz a ella ahí. Pero al poco tiempo, en esas condiciones que no la puede tener, la entrega a su abuela, ¿bien? Y la termina creando en Santa Fe, etc. Lo que decíamos recién, el tema de la identidad, ella sabe quiénes son sus padres, tiene una relación, una relación mínima, prácticamente por correspondencia. En sí, la novela es una novela epistolar, siempre se va reconstruyendo a través de estas cartas, de fragmentos, de relatos, de fotos. Pero ella lo que busca es justamente saber quiénes son sus padres, las vidas de sus padres, y en cierta forma, por qué nunca se hacen cargo de ellas. Incluso una vez vuelta a la democracia, tampoco lo hacen. ¿Bien? Siempre volviendo a eso, la migración también interna es otro de los ejes que hay en la obra de Andoeto, que se repite constantemente. En este caso, es por la dictadura, la persecución de la dictadura. En el caso de Tama, la migración se da, un poco lo habíamos hablado aquella vez cuando hicimos la columna de migración, ¿no? Claro. En esta zona, por ahí ya no había tantas aspiraciones. No había lugares donde surgir, no había aspiraciones. Claro, las aspiraciones, digamos, prácticamente nublas, se veía en la ciudad, a Buenos Aires, las grandes ciudades, como la única posibilidad. Bien, los distintos tipos, justamente, de migración se va a reiterar dentro de la obra de Andoeto, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando un poquito esta trilogía que llamamos, en realidad, porque son conexas entre sí de alguna forma, hasta este momento, fíjate que entre Tama y Lengua Madre, no hay ningún tipo de conexión, de lo temático sí. Sí, pero no desde la trama. La trama no se enlaza en ningún momento, ¿bien? Y es con Los Manchados, novela, una de sus últimas novelas, en el 2015, también editado por Random House, vuelve al mundo de Tama, esta vez sí vinculándolo directamente con Lengua Madre, porque es Julieta, el personaje de Lengua Madre, que ahora va a buscar la historia de su padre, ¿bien? Y su padre era riojano. Y su padre nace en Tama, ¿bien? En esta novela va a utilizar otra estructura, varía mucho en las tres obras y son interesantes a la hora de leerlo, porque son todas entrevistas, son monólogos en realidad. Son monólogos, aparece Julieta escuchando a distintas personas, la mayoría mujeres, volviendo de vuelta al tema de las mujeres, reconstruir la historia y los supuestos de su padre, un padre que se da en adopción, que se entrega, también muy común en esa época, entregar a los hijos, no hay tantas posibilidades económicas, entregar a los hijos en criança. De hecho, la historia de mi abuelo es así, mi bisabuela lo entrega en adopción porque no podía criarlo. Mira, claro. Era algo que sucedía en la época. Sí, 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 muy común. Y bueno, trata de reconstruir la historia de su padre, y a su vez esta novela, por ahí es la más historiográfica de las tres, y te diría que por ahí, de soslayo, sin entrar en profundidad, hace una reconstrucción de la historia argentina en tan poquitas páginas, porque menciona los personajes, mencionan al Chacho Peñalosa, al legado del Chacho Peñalosa, la pobreza de los llanos, la deforestación, después la imagen de Perón, de Eva, el fusilamiento de... ¿Varela? No, el fusilamiento de León Suárez, José León Suárez, no me acuerdo cuando salió. Es decir, la etapa de intervencionismo, el golpismo, etcétera, mencionan Gaeleri, la muerte de Gaeleri, etcétera. En ese sentido también como que va reconstruyendo un poco la historia argentina Recorre todo un siglo. Recorre un siglo, justamente, ¿no? Termina de unir también las otras novelas y hace una reconstrucción de la... ¿Y por qué el título, Los Manchados? Porque los personajes de... ciertos personajes de Tama, ciertos personajes de Tama y de la familia de Julieta, nacen con manchas, con lunares, grandes y peludos, es la distinción... De la familia, genética. Genéticamente, ¿no? Julieta también lo tiene, el padre del Dami lo tiene. Bueno, es un poco la marca. Así, por eso es el nombre de Los Manchados. Bueno, vamos a ver si podemos establecer el contacto telefónico con María Teresa Andrueto. Bueno, estábamos hablando acerca de las novelas que nos trajo Gonzalo Campo desde Tienda de Libros Ahora. Habíamos hablado de Tama, también habíamos hablado de Los Manchados y de Lengua Madre. ¡Gracias! 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 19 horas 34 minutos en todo el territorio nacional Estamos en contacto telefónico con María Teresa Andrueto Directamente desde Córdoba Tamara Ormeño y Gonzalo Campos te hablan para CNC Noticias Hola, hola María Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto Bueno, un gusto en salir en una radio desde Chilecito Hacia el resto de la provincia o del país Bueno, un saludo a la audiencia y a ustedes Muchísimas gracias por este contacto con Gonzalo Justamente estábamos hablando de tres de tus obras En las que él acaba de comentarnos que tienen como cierta conexión, cierta relación Sí Y cierta relación con La Rioja también Además, sí, sí, sí Como las Tere, te saludo Hola, ¿qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Un poco justamente con Tamara hablábamos de la importancia de esta nota No radicaba tan solo en vos como escritora y la relevancia que tenés Sino lo que me interesaba puntualmente de esta columna que el fin en sí es un poco la literatura riojana Era ese vínculo que tenés vos con Chilecito y que empieza literariamente, nace con Tama, ¿no? Sí, empieza con Tama y lo cual sería decir también que mi escritura pública, lo que luego va a ser publicado Yo empecé a escribir muy joven y escribí durante muchos años sin publicación Y la primera publicación que sale es Tama, que yo la había, sale en el año 93 a raíz de un, mi novela Tama me refiero, ¿no? A raíz de un premio en que gano en Córdoba el año anterior Pero yo la había escrito unos diez años antes Y digamos que Tama es lo primero mío que sale publicado De modo que, digamos, hay en esa zona de ustedes, en la zona de Chilecito, Famatín, alrededores Como el germen, digamos, de la escritura mía que se va a hacer pública Y que después tiene muchas derivas porque la retomo en los manchados, sobre todo Y también aparece, sin nombrarse de esa manera, en algunos poemas O sea que, bueno, Chilecito me ha dado mucha materia para escribir, sí Qué bueno ¿Y cómo nace ese acercamiento con Chilecito? Sí, porque yo estuve casada con un hombre de Chilecito Que es el papá de mis hijas Es el Lito, Ramón Luján, Lito Luján Y él tenía allí, todavía tiene a su madre Tenía unas tías que eran también, digamos, unas tías un poco madres también Un conjunto de mujeres, un núcleo familiar Que, bueno, me acogió a mí con mucho cariño, con mucho amor Pero también lo que pasó es que ya estando con él En algún momento yo tuve un problema de salud importante Y tuve una convalescencia larga Y la pasé allí, al cuidado de la familia Luján Y bueno, y en ese tiempo, que era un tiempo por un lado de recuperación Por el otro lado era un tiempo en el cual yo no estaba trabajando ni nada Tenía como mucha disponibilidad de tiempo Mientras me iba recuperando Empecé a escribir la novela Tama Un poco alimentada por el imaginario de las tías, le llamaría Las tías, o sea, Arcadia, Petrona Paula A quienes les dedico los manchados, ¿no? Laureana, Laureana Herrera, la negrita Y bueno, la querida Francisca Borja Luján Que es la abuela de mis hijas Voy a aprovechar también para mandar hoy por aquí Un saludo, espero que me esté escuchando Un abrazo enorme a Ignacio Gaetán En cuya casa yo paraba siempre Él es, bueno, el tío de... El tío abuelo de mis chicas Y hoy cumple, Ignacio, hoy cumple años Creo que 80 de estar cumpliendo Lo llamé esta mañana Pero bueno, les saludo por la radio también A él y a La Pancha, a Francisca Bueno, hacemos extensivos los saludos también desde la radio Algo que... Ya ven que se me vuelve muy íntimo todo Porque bueno, tengo muchas cosas entrañables Porque además, mis hijas han seguido Siempre en relación muy intensa con ese territorio Yo he vuelto Y hay ahí una mezcla... Algo que hizo Mella en mí, digamos Esta cuestión de... Esta especie de mitología Esta mezcla, digamos, entre... Este sincretismo Entre lo cristiano, lo indígena Bueno, desde la figura de Angelelli Hasta la del Tincunaco El niño alcalde Pasando por el niño de Huayco Las fiestas populares El... El... La matina El paisaje Todo eso aparece... Han pasado muchos años Pero... Sigue apareciendo Pasa que mi escritura tiene... Hay como una triangulación Entre la llanura El noroeste Que para mí es... Zona particularmente Y la Patagonia, digamos Las ficciones van por esos tres lugares Y son lugares donde yo he estado He vivido He sentido He tenido Lo que se dice He vivido experiencias Una conexión Hola Hola, hola, sí Sí, te estamos escuchando Así es Contemplativos Sí, lo que uno Sí, sí Lo que uno llamaría la experiencia Es decir No la visita de un lugar No la mirada superficial De hecho Sino el dejarse... ¿Cómo? De hecho, Tere En Tama Justamente te iba a preguntar Por ahí leí Que fue la novela Que más te costó Por el hecho de ser la primera Y que aprendiste En esa experiencia A escribir la novela Algo que me llamó Poderosamente la atención Y lo mencionaba recién Es que Por así decirlo Captás el color local Y no Uno Por ahí Si no está advertido Diría que la Que la escritora No Que es riojana Que no es cordobesa Aparte tan cordobesa Como nosotros Eso está bueno Quiero decir Que estuvo bien la cosa Sí, sí, sí Sí Yo Bueno Eso es para mí La escritura ¿No? Si no puedo entrar Tan hondamente En el otro Y en lo otro Entonces Lo dejo ¿No? Y en Digamos Eso es Esa es La escritura Salir Vaciarse un poco De uno Y mirar Desde otro lugar Y lo de uno Aparece mezclado Con lo que uno ve Pero digamos Penetrar en el paisaje En las personas En los modos de vivir De cada lugar Bueno Es eso ¿No? Es una zona Un territorio Claro que es un territorio Ficcional Digamos Que tiene una base En lo real Pero bueno La atención No es La copia Fiel De lo que sucede Sino Bueno Una recreación ¿No? De hecho De hecho Yo Pasó algo curioso Porque a la hora De ponerle un nombre Al lugar En mi primera novela Yo tenía Menos No tenía Tanta experiencia De escritura Y buscaba Un nombre corto Que fuera sonoro Y apareció Tama Pero yo no sabía Que existía un Tama En la provincia Así que No Jugué con ese nombre Y Y después Cuando estaba Muy avanzado Del proceso De escritura Un vecino En Villayendo Donde yo vivía Por entonces Un día Me dijo Que se estaba yendo A Tama A hacerle una promesa A una virgen Y Entonces Ahí Ahí supe Y yo de hecho Conocí Tama La zona Porque la zona Ficcional Tiene más que ver Con Chilecito Y Famatina Y el nombre Es Tama Y yo A Tama El lugar Lo conocí hace pocos años Unos cuatro o cinco años Así que Bueno Eso ¿No? Sí Sí Creo que también es También sucedió algo Algo Que me sorprendió A mí misma Tama tuvo una primera edición En el año 93 Y una segunda edición En el 2002 2003 O sea O sea Diez años después En la segunda edición Le pedía A una persona Que conozco Mucho Un escritor Más joven que yo En ese momento Yo también era más joven Este Que lo presentara Que hablara de la novela Y él dijo Y él dijo Que las iniciales Estaban las iniciales De mi nombre Y fue muy curioso Porque yo no había advertido Eso tampoco Así que bueno Todo En la escritura Todo va Al fondo De uno mismo Todo va a confusión Bueno yo recién le comentaba A Tamara Cómo fue mi experiencia Con el libro Yo no lo conocía Y me llega a través De un pedido Que hacen En el profesorado Acá de Lengua Y justamente Yo cuando entro a leer Tama Y empiezo a leer La Chaya En mi imaginario Justamente Tama Era esa ciudad De los llanos Bien Y de a poco Empiezan a surgir Esos elementos Que son tan propios De acá de Chilecito Y bueno Resulta justamente Una gracia Como que es un despiste Un despiste Para el lector ¿No? Si claro Porque bueno En la ficción Claro Uno mezcla cosas Siempre Siempre yo empiezo Por algo Algo del orden De lo vivido De lo visto De lo oído Pero después La misma Escritura Va poniendo Su forma Va pidiendo cosas Va haciendo Que uno saque otras Porque No quedan bien No forman Un conjunto armónico Entonces bueno Digamos que se produce Como una suerte De cocción Entre lo real Lo imaginado Lo sonoro Bueno Eso ¿No? Otra de las cosas Que mencionaba Gonzalo En la introducción Que hizo Antes de Entrevistarte Era esta conexión Que logras hacer En tus libros De muchos personajes Que terminan siendo Femeninos De diferentes generaciones Sí 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 Me persiguen mucho O yo persigo Personajes Mujeres Creo que también Tama Tuvo su origen La novela En ese mundo Ese gineceo Familiar Esa cantidad De mujeres Diversas Y demás Pero esto también Se conecta Con mi infancia En la llanura En unas formas Culturales Distintas Digamos Con mucha presencia Inmigratoria O muchos descendientes Inmigrantes Pero también En una familia O en una zona Donde las mujeres La genealogía De las madres Digamos Tuvo mucha fuerza Y no sé Nunca ha dejado De irse Mujeres Digamos Mujeres Que hablan De otras mujeres Como en el caso De Tama Por ejemplo La nieta Que habla De su madre De sus tías Y de su abuela O en los manchados Mujeres viejas Que le cuentan A una mujer joven Acerca de su padre O en lengua madre Una mujer joven Buscando los rastros De su madre A través de las cartas De su abuela Y así ¿No? No es No es exactamente Una decisión Aparece Aparece Ese interés Con mucha fuerza Después yo lo acepto Lo tomo Como una decisión Pero Quiero decir No hay un programa Previo Yo voy a hablar Solo de mujeres No, no es eso Es como una necesidad De comprender El universo Enorme Riquísimo De las mujeres Los distintos modos De construirse mujer Según las culturas Las edades Las condiciones Las condiciones Algo de eso Sí, sí, sí No, justamente hablamos De eso La vinculación Porque bueno Entre Yo lo presenté Te parece mucho Al lugar donde yo Me he criado Y aparece De algún modo Vuelve a aparecer Tama No Tama En realidad Sino que Hay algunos personajes Han venido de Tama Entonces hay como Siempre son esos universos Esos mundos que se conectan ¿No? Sí, yo creo que es como Una suerte Yo coincido con vos Es como una suerte De trilogía involuntaria Digamos ¿No? Aparte surge Entre medio de los manchados Y Tama ¿No? Aparte cronológicamente Sí No hay una No hay una conexión En la Por ahí en la trama ¿No? Entre el Ewa Madre Y Tama No, claro No la hay Pero sí por ahí En la estructura O en la temática Se emparentan muchísimo Hola ¿Sí? ¿Lo escuchaste, Tere? Sí Perdón No, te decía Que por ahí no se vinculan Tanto desde la trama Es que yo Pero sí desde la temática Sí Exacto De Esos mundos Digamos ¿No? Esos mundos Sobre todo ¿Vos sabés que yo Bueno, yo escribí Tama Muchos años después Escribí ¿Qué sé yo? Como 20 años después Escribí Lengua Madre Porque Tama Tengan en cuenta Que Tama se publicó 10 años después De escrita Recién yo pude Publicar Conseguí publicarla A raíz de un premio Yo no había publicado nunca O sea Me costó bastante Empezar a publicar Que bueno Córdoba no era Lo que es hoy Yo tampoco tenía Condiciones para ir Había que ir a Buenos Aires Ofrecerle el material A editores Bueno, entonces Salía mucho dinero En instalarse En la capital Bueno, todas esas cosas No existía La virtualidad Etcétera Etcétera ¿No? Pero cuando Escribí Lengua Madre Hay un momento En el que Uno de los personajes El padre De la mujer joven Digamos Para los que no la han leído Son tres mujeres La abuela La madre Y la nieta La abuela La madre Y la hija Digamos Si esa hija Esa El padre De esa hija Que es un padre Que está bastante Como diluido Viene de Tama Entonces Muchos lectores O gente Que hizo análisis Sobre la novela Me decían ¿Y el padre? ¿Qué es de la vida del padre? Y entonces Bueno, un día Apareció una frase Llegó desde el norte Llegó desde Perdón En Lengua Madre No aparece con ese nombre Es como que viene De un lugar Como de un lugar Más del norte Llegó desde el norte Y digo El norte es Tama Llegó desde Tama Y así nacen Los manchados Y yo sentí Que los manchados Me llevaba otra vez A Tama Que Que era Que los manchados Va hacia Tama A través de un puente Que es Lengua Madre Claro Y a su vez En Lengua Madre En cierto momento Julieta Que es esta la hija Lo va a buscar El padre Y lo va a buscar También en la llanura Ahí en el pueblo Donde se ambienta Las roquitas pintadas Claro, me acordás Entonces Te explica mucho Yo honestamente Cuando leí Los manchados Tuve que volver A Lengua Madre Incluso llegué a discutirlo Claro Con otra gran lectora Que tenemos acá Le mando un saludo Saluda A Isabel Miranda Gran lectora tuya De Justamente Gracias Te explica mucho En ese sentido Y tuve que volver Porque realmente Para Yo me había quedado Con esa Con esa Claro Entonces Sí Entonces En los manchados Hay dos personajes El primero La primera y el último Que viven en Villegas Que es por donde pasó El padre de Julieta Bueno Artilugios que uno hace Para Para enlazar Para articularlo Claro Claro Y de paso En Lengua Madre También hay un aspecto Interesante Es la narración Que Es a través de De carta ¿No? Es una novela Epistolar Sí Sí Exacto Es una novela Epistolar Por eso hay también Ese homenaje ahí A Boquita A Pui Claro A Boquita Pitago A los jueces A Pui que tiene Digamos Esa novela Que es como El arquetipo Uno de los arquetipos De la novela Epistolar ¿No? Pero también Podríamos Yo después Mientras Escribía Los manchados Me di cuenta Porque No a todo Lo sabe uno Uno va sabiendo Por el camino De escritura Va Aprendiendo De lo que va Haciendo ¿No? En lengua madre La novela Se construye Es una hija Recuperando O intentando Recuperar a su madre A través de cartas Y en los manchados Es esa hija Tratando de recuperar A su padre A través de relatos Orales ¿No? A través de los relatos De mujeres Que lo conocieron Entonces bueno En una Están las cartas Y en otro Están las voces Y en uno Y otro Caso La búsqueda Es Bueno La memoria La identidad La reconstrucción De una época De un lugar ¿No? Este Eso Y esa temática Bueno Es una pregunta Un poco Que podría Deber hacer A esta retórica ¿Por qué te inspira Esa temática Tanto? Lo que es la identidad Bueno Vos sabés que yo creo Que todo Todo lo que he escrito Tiene que ver con eso Digamos que Quizá Como un núcleo Yo supongo Porque Bueno Tampoco Como digo Uno escribe Con ciertos aspectos Conscientes Y otras cosas Que son No son tan conscientes Que en uno Pero yo Yo soy hija De un inmigrante Mi papá Vino a Argentina Cuando tenía 28 años Y siempre Fuimos Criados Con la No con la idea De sentirnos Italianos O hijos de italianos En Argentina Sino con la idea De ser Mi papá insistía Mucho En que fuéramos Fuertemente De aquí Incluso Se oponía A que estudiáramos Italianos Se oponía A todo eso Como una Sobreadaptación Llamémosle Como Inmigrante Sobreadaptado En el sentido De Creo yo De que fuéramos De alguna parte Porque me parece Que él Supo mucho De lo que sería Ese desgarro De dejar de ser De un lugar Para insertarte En otro En el que Por más que vivas Tanto tiempo Nunca terminas De ser De ese lugar ¿No? Entonces hubo En nuestra formación Familiar Llamémosle Una insistencia Grande En En la En En la identidad Nacional Llamémosle No sé Y entonces Bueno Hay esa búsqueda ¿No? Que siempre Aparece en los libros Y ha aparecido También en mi vida Personal De buscar Quién es uno Y quién es Y cómo es La sociedad En la que uno vive ¿No? Y entonces Muchos de mis esfuerzos De escritura Tienen que ver Con intentar Comprender eso Comportamientos sociales ¿Por qué Hacemos ciertas cosas Y no otras? Algunas veces En aspectos muy duros De nosotros Porque por ejemplo Hay otra novela mía Que se llama La mujer en cuestión Que tiene como otra Otra temática Y ahí A mí me interesaba mucho Ver el comportamiento social En relación a la dictadura ¿No? No tanto Los Represores Con nombre y apellido Que tuvieron cargos Más importantes Sino La gente común ¿No? Esto que somos Como cada uno También aportó A que la dictadura Fuera posible No todos Pero muchos Porque digamos Hubo un consenso O un silencio Por miedo Por no perder un trabajo Por no Todas las cosas necesarias También de las personas Entonces Bueno Intentar comprender Por qué nos pasó Lo que nos pasó O por qué somos Como somos Bueno Eso Lo individual Y lo social ¿No? Las dos Búsquedas de identidad Entrelazadas Me parece que Es como el tema De todo Lo que he hecho ¿No? Es algo Y la identidad De las mujeres En esa línea La identidad De las mujeres Que son en general Las mujeres Suelen ser Las que Transfieren La memoria De una generación A otra ¿No? No porque a los hombres Les esté prohibido hacerlo Pero digamos Que tradicionalmente Ha sido más común Que lo hicieran Las mujeres El relato familiar ¿No? O sea Pasó De hecho Todo lo que yo escribo Está alimentado Por cosas que me han contado Mujeres O sea Las mujeres En Chilecito Las mujeres En la llanura Las mujeres En la Patagonia Donde he vivido Un tiempito Y donde Estuve a mi hermana Y tengo a mi sobrina Bueno Mujeres Que cuentan Acerca de Cómo fue la vida Antes Qué es lo que hicieron Cómo se enamoraron Cómo Cómo quedaron solas Cómo fueron madres Cómo aprendieron A cocinar O a O a Vestirse O a O a hacer su casa O O a buscar a un hombre O a O a desprenderse de un hombre Porque le hacía daño Etcétera Etcétera Claro Claro Tere Sin irme Tanto De lo que cuentan Las mujeres Vos también dirigís Una colección En la cual Buscás rescatar Un poco A las narradoras Argentinas ¿No? A las escritoras Nos interesa Siempre Aborder A La Rioja O al NOA En este caso De la literatura ¿Por ahí Qué nos podrías decir De alguna Gran narradora Que por ahí Que esté perdida En reconocimiento Me refiero ¿No? Del norte De nuestra región De La Rioja Claro La Rioja Siempre estamos buscando Porque Bueno Primero quiero decir Que esa colección Yo la llevo adelante Junto con Otras dos mujeres Una de la Carolina Rosi Y Juana Luján Juana Luján Es también mi hija Y es Mi hija Chileciteña Dejamos De hecho la conozco La conozco Como que estuvo Por la librería Hace unos años atrás Sí, sí, sí Se acercó La conocés a Juana Juana también es poeta Una poeta extraordinaria No porque yo sea su madre Pero Extraordinaria Y bueno Juntas estamos En este proyecto También Que Que nos Que nos Que nos Que nos Que nos Que nos Mucho Y que va en línea Con esto mismo De la escritura Porque es O de las mujeres Porque es como Es también mirar A las mujeres Escritoras Que tuvieron antes Este La colección Estamos siempre abiertos A recibir A ver Yo no he encontrado Bueno Por una parte Tenemos Una posibilidad De edición Chica Este año No hemos podido Editar ninguna Salimos en la editorial De la Universidad de Villa María Y tenemos espacio Para uno O dos títulos al año Pero este año Por la crisis Tuvimos que hacer Un parate Y recién el año Que viene Sale el próximo libro Que tenemos preparado O sea que El espacio es pequeño Digamos La cantidad Que no está en paz O sea que ya han muerto Porque ¿Por qué? Porque Se trata de una tarea De rescate De Mujeres que ya no están Para defender su escritura Y Digamos Es como la historia De la escritura De mujeres Y Bueno Estamos abiertos A A Escritura De Escritoras riojanas Tienen que ser Escritoras Que ya no estén Y que hayan escrito Narrativa No poesía Porque El recorte Que tenemos Es novela O libro de cuentos Eso sería Así que bueno Si tenemos Entre la gente Que nos escucha Personas que Que conozcan La obra De alguna escritura Escondida Dormida Con mucho placer La leeríamos Para ver Si se puede Si entra En nuestra colección En ese caso Bueno Ustedes saben Cómo ubicarme Así que La gente Se puede dirigir A ustedes Y ustedes A mí Para no dar El teléfono Al público María Nos quedaríamos Charlando con vos Toda la tarde Porque se nota Que tenés muchísimo Para comentar Te esperamos Por acá Por el estudio Cuando vuelvas A Chilecito Que seguramente En algún momento Estarás por acá Bueno Sí Toda la invitación Pero se me Superponía Con otra cosa Siempre tengo Muchas cosas Y bueno A veces Pero sí Claro que me gustaría Hacer algo Y volver Te agradecemos Muchísimo Por esta Comunicación Telefónica La verdad Nos encantaron Los argumentos De tus libros Yo sé que Gonzalo Los ha leído A todos Es un gran Te agradecemos Muchísimas Muchas gracias A ustedes Muchas gracias A los dos Y un saludo Al público Que bueno Hay muchas personas Queridas No solamente Las que he nombrado Sino Bueno Muchas otras Personas Queridas Conocidas Con las que he Compartido Cosas bonitas En la vida Muchísimas gracias Estuvimos hablando Entonces Con María Teresa Adrueto Ella es autora De los tres libros De los que estuvimos Hablando hoy Que son Tama Lengua Madre Y Los Manchados Que bueno Como bien nos comentaba Ella no son Una triología Voluntaria Sino que Es una triología Que se da después Con el tiempo Propiamente Como suelen Trabajar Algunos autores Gonzalo Te agradezco Muchísimo No solo por esto Sino también Por introducirnos Esta autora Un gusto personal Honestamente Más que todo Pero te agradezco Bueno Te esperamos entonces El martes Con otra temática Riojana Nosotros somos CNC Noticias Te hacemos compañía Hasta la hora 21 Toda la temporada Otoño e invierno En Mauro Calzado Disfruta de estos precios Espectaculares Y aprovechalos Botas Desde 595 pesos Hasta 895 pesos Botas para niños Desde 395 pesos Hasta 730 pesos Zapatilla base Zapatilla base alta Última moda 595 pesos Zapatilla dama Desde 195 pesos Recibe todas las tarjetas De crédito y débito Créditos personales Solo con tu DNI Órdenes de amén Y el mejor precio Al contado Con paso firme Y seguro Mauro Calzados En sus dos direcciones En calle La Plata Y en su casa central 25 de mayo Y calle Castro Barros Toda la temporada Otoño e invierno Mauro Calzado Los Angelitos La Plata Y 19 de febrero Pizzas Sándwich de milanesas Los mejores panchos Y además Un buen café Para disfrutar No te olvides De visitar Los Angelitos Música funcional Televisión Venga A Los Nuevos Angelitos Un sabor tradicional Los Nuevos Angelitos La Plata Y 19 de febrero Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video